El próximo miércoles 19 de marzo será la décima cumbre amazónica en la ciudad de Macas, para lo cual se realizó ya el lanzamiento oficial por parte de las autoridades locales. El acto previo se realizó en el Parque Recreacional del Barrio El Mirador. El prefecto de la provincia valoró la unidad de nuestras autoridades previo al desarrollo de la cumbre. Estimados autoridades territoriales, presidencias parroquiales, Estimados alcaldes, compañeros y compañeras perfectos, quedan invitados a cumplir, participar en esta importante acción, importante evento en la ciudad de Macas. Queda oficialmente hecho el lanzamiento de la realización de décimo cumbre amazónica Macas 2021. Las tres autoridades que estamos aquí, haciendo ese lanzamiento, ratificamos nuestra unidad de estar juntos para que el evento planificado dé resultados. El ingeniero Franklin Galarza, alcalde de Morona, considera que esta es la oportunidad propicia para concretar la Universidad Pública Amazónica. Desde el gobierno central, con el señor gobernador, desde la prefectura de Morona, Santiago, y desde la capital provincial, la ciudad de Macas, decirle que estamos unidos para trabajar por los caros intereses de nuestra ciudadanía. En una transitoria de la ley amazónica, decía que hasta el mes de mayo del año pasado, ya tendría que haberse entregado el capital Sevilla para que el gobierno nacional no planifique, sino inicie la construcción de esa tan esperada universidad pública que bien nos merecemos en la provincia de Morona, Santiago. Aquí habrán, en este proyecto, más de ocho mil estudiantes, si nosotros nos ponemos de acuerdo, no sólo para exigir al gobierno, sino como le señalé ayer al señor prefecto, que la próxima sesión de la Cámara Provincial tratemos de este tema y el señor prefecto liderando este gran proyecto, la universidad pública para Morona, Santiago, ponga y asigne un presupuesto. Y todos los alcaldes haremos lo mismo para demostrar que estamos en una minga porque la coyuntura económica es muy difícil. Así que hay tantos temas que se tienen que hablar en esta cumbre amazónica y queremos, señor prefecto, que este tema de la universidad pública no sea una gestión aislada de un prefecto, de un asambleísta, de un alcalde. Todos debemos hablar en Morona, Santiago, el mismo idioma. Este evento, sin lugar a dudas, traerá un alivio, un alivio para la economía, para los emprendedores en los diferentes ámbitos dentro de nuestra ciudad y la provincia de Morona, Santiago. El gobernador Juan León Pilco recomendó que se invite a los dos candidatos finalistas que disputarán la presidencia de la República en la segunda vuelta. Es una oportunidad magnífica que los principales líderes de elección popular, es decir, el alcalde de la capital de la provincia, el señor prefecto, y también el gobernador de Morona, Santiago, estemos ahora juntos aquí, como lo hemos hecho en el pasado, pero para en el presente y en el futuro inmediato accionar decisiones que demanda la provincia, que demanda la Amazonía. La décima cumbre convocada por el Conga es un evento valioso e importante. Yo diría que es uno de los más importantes del presente año, probablemente sea el más importante del periodo del año que estamos en curso, porque la cumbre amazónica es el espacio democrático en el cual van a participar todos los funcionarios y autoridades electas por el pueblo, alcaldes, prefectos, vice-prefectas, asambleístas en funciones y asambleístas electos, presidentes de los GATS, presidentes de las organizaciones sociales, fundamentalmente de las nacionalidades, en el caso de Morona-Santiago, pero de las otras nacionalidades de la región amazónica y también mestiza. Como sugerencia es que se invite a los candidatos a la presidencia de la República para que ellos se comprometan con la Amazonía, se comprometan con toda la región, porque las mayores decisiones que se toman en el país se toman en el nivel ejecutivo y por ende en el nivel de asambleístas. Pero deben ser los representantes del país que aspiran dirigir al país recibir las sugerencias, las críticas, las observaciones y recomendaciones que las autoridades de la región plantean en la cumbre. El alcalde inclusive cree que en la cumbre se debería abordar el tema de la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Para los municipios pequeños resulta muy complicado, muy complicado, pero no nos vengan a decir que porque somos menos del 5% de la población, como amazónicos, no tenemos derecho a vacunar a nuestro pueblo. Señor gobernador y señor perfecto, esto tiene que ser parte de la agenda, ¿sí? Tiene que ser discutido y debatido. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. Gracias por ver el video.